No, ya, yo le digo que... ¿Qué es lo que pasa, señorita? Explícanos. No, la mamá es que está anhelada la relación. Pero qué es de cierto de que, bueno, ella es una menor de 16 años, ¿verdad? Pero tú tienes consentimiento de que ella es una menor, tú sabías todo. Sí. ¿Y su mamá también? Claro. Ella te permitió que estuviera con ella. Sí. ¿Y por qué entonces te acusa ahora de que tú supuestamente la violaste y eso? No sé. ¿Qué tiempo tiene relación? Enero. ¿Ella salió embarazada entonces de ti? ¿Eres inocente? Ah, pues su mamá sabía de la relación y aceptó la relación. Entonces, ¿cuál es el problema ahora que ya...? No, no sé. Pues la mamá que fue a la fiscalía. Entonces, ¿qué tú tienes que decirle a la justicia? No, eso se va a aclarar. Pues yo, a mí nadie me fue a buscar, yo fui y me entregué voluntariamente. Pero tú le has propuesto casarte con ella. Claro que sí, ella misma le dio. ¿Está dispuesto? Sí. ¿Y a la familia, qué le puedes decir a ella? No. La mala mamá que está en eso. ¿Y por qué? ¿Han tenido problemas ustedes? No, no. ¿Quiere algo de ti o qué? No se sabe. ¿En nombre tuyo completo cuál es? José Abraham. ¿Estás en tu vida, Abraham? Gracias. Un de ustedes me voy a ir a trabajar. Gracias. 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 Gracias.